¿Qué es lo que se trata de la memoria? Aquí lo que se trata es de que la memoria no se tienda. Y de alguna manera yo llevo 40 años en esto de la canción, porque la amo, y en esos 40 años he ido recogiendo material y no solamente lo que yo puedo saber y llevar dentro, sino que todo eso lo he ido acumulando. Y entonces allí está, en esta especie de garaje, pues está mi patrimonio de lo que es la canción. Y es lo que yo quiero que en el futuro sea el patrimonio de la humanidad y de la nación. Libros como esta teología alemana, en la que Chicho Sánchez-Ferrosio aparece como anónimo, y entonces Joan Baez coge este libro y canta a Chicho pensando que es anónimo y resulta que era de Chicho. Documentos históricos como puede ser este, que lo tuve en la exposición de aquí de Madrid, en la Técnica Nacional, que es un cuadro hipnóstico de la historia de la canción de autor en cada una de las comunidades. Es decir, cómo empezó en París en el año 56, después en el 57 empieza Raimond, cómo va a aparecer aquí la canción en Castilla. Y como ahora, entonces no había dinero para que contrataran los conciertos, y entonces el representante, que era este, juntó un concierto que estuvo todo el verano cantándose por ahí, que estaban, pues, gente como Luis Mendo, Aute, Sabina, Teresa Cano, el Crae, Bernardo Susté, el Pibu, etc. Y entonces era una gira, pues como ahora dicen los ochentí, o dicen estas giras que hacen ahora, bueno, pues esto era una gira porque estaban en crisis y tenían que... Esta, por ejemplo, que es el Lluís Jazz con Miquel Martí y Paul, con el Poeta, no sé, este que fue el famoso concierto del primer Entre Amigos que se hizo en España, en el Teatro Alcalá, que cantaron Serral, Pablo Milanes, Aute, Teddy Bautista era el jovencito y Silvio Rodríguez, ¿no? Ahí está, que es una foto muy bonita, Arancuren con el filósofo, con Joaquín Carbonell. Bueno, ahora que vienen elecciones, pues este fue el primer mitin que la borbeta ahí estaba como mitinero, ¿eh? Con Tierno Galván y el defensor del pueblo en aquel momento. En fin, sería esta, que es una foto preciosa, de Alberti con Rosa León. Bueno, pues como este igual. Esta, por ejemplo, porque es Carlos Cano con Amalia Rodríguez, que es una belleza, ¿no? Cuando se fue a cantar María la Portuguesa, allí a Lisboa, ¿no? Sí, ha salido casualmente este, que es una presentación de uno de mis libros. Y, bueno, pues están ahí todos. Aquí vinieron todos. No faltó ninguno. Aquí estaba de Ismael, bueno, todo el mundo. El Tonchu, en fin. Y... Este era un... Es un pintorazo de las palmas, que muestra de la Millares, que hacía una arpillera maravillosa, que además era muy rojo, ¿no? Y, entonces, los sabondeños, que son de Tenerife, el día Canario, hicieron la misa canaria, porque esta es la misa canaria. Y este hombre le hizo el diseño de la cubierta, que es un dibujo original. Es un dibujo original de Manolo Millares. O este, que fue, por ejemplo, Micaela, que cantó a Alberti, y Alberti le diseñó la cubierta del disco. Y no son de la cubierta, sino los interiores del disco, ilustrado todo por Alberti, ¿no? Joyas de estas, que estos son inéditos. Este disco no... Es prácticamente imposible encontrarlo hoy en día, ¿no? O, bueno, y así mucho. Bueno, este fue el disco, la cantata del exilio, que le gustó el cubri. Y es que es una, es una auténtica joya. Es todo un cómic del cubri sobre los campos de concentración y la huida de la gente hacia los campos de concentración después de la guerra civil, ¿no? Y, bueno, y esta sería otra, otra de las... Este es el de la OTAN, el famoso mitin que se hizo contra la OTAN, de la que salió el cuerpo genuo. Y era el cartel de ese concierto. La hija, ¿no? Y entonces este es el cuadro que estaría en la exposición. Y entonces estaría sonando la canción estrella. Y tú estarías buscando por ese mapa, por ese mapa astral, estarías buscando... Y en un lugar está la estrella. Entonces, ese es el secreto del cuadro. Es que hay un punto en que está la estrella y está molente. Pero no voy a decir cuál es, porque este es el juego, ¿no? ¿Cómo se ha convertido en una plantilla en la cara del cantautor? Hay una crisis entonces. Aude se inventó una forma de hacer carteles baratos. Era que cogía un papel y hacía unas plantillas de la cara del cantautor y con spray hacía uno, dos, tres, cinco los que hicieran falta. que se habían acabado ocho carteles, pues hacía el 2002 porque era poner la cara, es más, no hacía ni que falta que estuviera antes, sino que cualquiera con la plantilla. Bueno, yo conservo uno de ellos, ¿no? Este, de Adolfo Cendrán. Entonces, este es el cartel primero que hizo, está la plantilla, entonces él con spray, bum bum bum, hacía. Pero a Adolfo no le gustó, me pareció que estaba muy serio, no le gustó, y como no había dinero, en el mismo papel, por la otra cara, hizo el que fue el cartel que le gustó a Adolfo, que es este. Y este era el cartel de conciertos, que está firmado, está firmado por Alte. Una manifestación de lo que era la solidaridad, que en el fondo yo creo que hoy falta, ¿no? Y era, bueno, la solidaridad que se manifiesta en todo, porque cantaban juntos, los vascos. Ahora, por ejemplo, es imposible oír cantar en catalán, o en usquera, o en gallega, o en Madrid. Y, sin embargo, eso era lo normal. Y, sin embargo. Y.